Hay que, en términos de lo complejo que es este tema, hay que decir algunas cosas, Guille. Por un lado decir que la investigación interna que no lleva a la sanción, no está sancionada, está docente, ni suspendida, ni nada, pero sí se le labra un acta por filmar el interior del colegio, por subir este video, y después insisto con esto, por las manifestaciones que hacía delante de sus alumnos respecto de sus creencias religiosas. Estamos hablando de una escuela pública en la que la educación es laica. Eso por un lado. Por el otro lado, sí. No, porque ella dijo, mis alumnos cristianos, entonces allí se confunde un poco, ¿no? Porque no es lo que se le está requiriendo a una docente en esta escuela. Y además el tema de la religión se da en una materia que es catequesis, ¿no? Bueno, se puede teñir con otras materias en algún colegio religioso, pero no es el caso. No es un colegio religioso, es un colegio del Estado. Lo más cercano que podés estar de la cuestión religiosa en un colegio del Estado tendrá que ver con la filosofía, más que con la cuestión de las creencias, con una lectura filosófica de la cuestión. Por el otro lado, y esto es importante tenerlo en cuenta también, la educación sexual integral es una ley nacional y se cumple en varias provincias, entre las que está la provincia de Buenos Aires. Y lo que nos explicaba, y ustedes lo vamos a poder compartir seguramente en el transcurso de la mañana y del mediodía, la inspectora, es que los docentes no pueden negarse, no hay objeción de conciencia respecto de los contenidos. Los contenidos se tienen que dar. Hay una cuestión clara y concreta que en Argentina ha crecido exponencialmente la cantidad de embarazos adolescentes. Nenas de 13, 14, 15 años que son madres. Según este estudio internacional, Argentina se saca una mala nota en esto. En Argentina crece la cantidad de embarazos de niñas y adolescentes. Y considera que los más vulnerables son las chicas que menos tienen, las familias más pobres, que no acceden a métodos e información de anticoncepción. Que estén en contra del aborto es una cuestión. Pero la información básica de educación sexual debe darse en la familia y también en la escuela. Es la herramienta fundamental para una buena educación sexual, que evite, por ejemplo, embarazos no deseados, ETS, que son enfermedades de transmisión sexual. Estamos ante una situación muy compleja de la sociedad, Martín. Totalmente, Guille. Pero además el debate por el aborto tiene que ver con un debate de algo que se llevó al Congreso, que no se aprobó y en definitiva será siendo parte de lo debatible. Pero lo que tiene que ver con la educación sexual integral es ley. Esto es una ley. No llevarlo adelante es ilegal. Las clases de educación sexual integral se tienen que dar en las escuelas, entonces no hay manera de oponerse a esto. Es importante hacer esa distinción. Después todo lo que pasó en la puerta, con estas personas que vinieron a tratar de amedrentar, de amenazar, la discusión que se planteó después, hay personas allí diciendo que los pro-aborto son iguales que los narcotraficantes y que los van a perseguir y los van a encarcelar a todos. O sea, eso me parece que es un debate de otra índole. Pero en lo que estamos hablando acá es que hay un conflicto que tenía que ver con la educación sexual integral y un acta labrada en ese sentido. Hablaron las autoridades.